Hola amigos, aquí estamos en el Parque Amelia Un invitado especial Hola queridos amigos, mi nombre es Leticia y vivo en la ciudad de Miami y nací en Guatemala Y este canal es acerca de cómo se vive en los Estados Unidos ¿Quieres saber más? Suscríbete Aquí estamos en el Parque Amelia en la ciudad de Hialeah Tenemos un invitado especial, mirenlo aquí, él es Marco Mejía Y también es, ¿de dónde? Un compatriota, alguien bien chévere, también tiene la fe cristiana Es una persona bien tremenda Y aquí la tenemos con nosotros, él va a estar hoy en este video Gracias, gracias por mirar y vamos a enseñarle más de este parque ¡Gracias! 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 Música 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 Bueno este es un parque muy lindo como pueden ver aquí amigos y vamos a estarlo llevando a diferentes lugares, hay una parte aquí donde hay animales, por ejemplo aquí hay una señal que dice que hay cocodrilos, hay cocodrilo en el área, eso hay que tener cuidado, aquí hay muchos patos, como pueden ver, allá pues hay una persona pedaleando, se alquila en aquellas bicicletas que parece como un cisne, están allá en medio del lago, aquí está Leticia y aquí nuestro invitado de honor, Marco, este es un puente aquí como pueden ver amigos, y ahí abajo está el agua, como pueden ver hay muchas personas, y vamos a ir a esta parte de allá, que hay un lugar donde hay animales, y como pueden ver aquí hay muchos árboles, Bill Graham Farm Village, se llama este lugar donde vamos a entrar, en la finca, y aquí tenemos un tractor bien antiguo, miren que antiguo es, tenemos esta casa de madera, se llama General Escobar, es la tienda general, bien bonita esta área amigos, como pueden ver, es un área que inspira paz, uno se relaja aquí en esta área, bien bonita, y ahora vamos a ver un área aquí que es de animales, y es aquí dentro de esta nave, y aquí estamos entrando al lugar, vamos a ver los animales, cabras, como le dicen allá en Guatemala, son cabras, mira aquí la tenemos, esta está dormida, bien dormida, mira esta, bien gordita amigos, aquí la tenemos, tremendas cabras, miren esta amigos, aquí tenemos varias cabras, y uno puede comprar comida allí, y le da las cabras, corral de las cabras, mira ahí como tenemos, hembra, macho, mira esta que personaje, miren la cara que tiene, ven dos tarros también, y aquí nuestro amigo Marco, está disfrutando, te gustan las cabras Marco, si te gustan, bueno, y a ti Lery, te gustan las cabras también, que tu decías de la leche, que la leche de las cabras se muela, bueno, aquí creo que se encana la leche de las cabras, si, pero a mi me encanta, las cabras, las vacas, los caballos, miren esta aquí, está mascando, mira a ver, está mascando su comida, aquí la tenemos, esta también bien mansita, tenemos esta también arriba del banco amigos, como pueden ver, y aquí los tarros, Fernando los tarros, está comiendo algo, y aquí a quien le están dando comida, aquí lo vemos, estamos dando comida, dando comida a, hay que echárselas así, mira, está comiendo, baja, baja, no te mueryte, ya tenemos la comida pero vaya como comen están esperando que le den su comida aquí la compré en un dólar vamos a llevársela a Lely echen la mano un poquito ahí Lely se la dio es que le caen arriba como ven amigos se le suben arriba uno hasta el papel se lo come aquí tenemos más amigos todos son mansitos no te muerden tú se le pones la comida en la mar no te mueves se comen la comida esto está preñado también mira que barriga más grande también está en estado preñada y aquí amigos tenemos un cerdo mira como ven será hembro macho mira que gordito bien gordito el cerdo ahí tenemos a Leticia sentada y ahí tenemos al cerdo amigo Marco aquí al lado del cerdito aquí lo tenemos oye como suena como suena bien gordito casi no si pesa como cuánto 200 libras creo no 100 y pico 100 y pico solo tengo 200 no 200 aquí tenemos una iguana amigos amigos aquí está el corral de las gallinas y aquí tenemos un gallo aquí tenemos un pony y aquí tenemos el gran Marco y él es guatemala que viva guatemala que viva guatemala así es puro corazón vivimos aquí pero el corazón es de puro chapín ¿qué tal te parece o somos puros chapines de corazón? nací en Cuba pero con corazón chapín también que se sepa y aquí tenemos más pony que se tanda aquí esta tarde bonita mira como se arrasca cuando ustedes vean como se arrasca la tenemos arrascándose con el cemento y a este pony lo van a poner adentro de su corral que lindo el pony es macho bien bonito ¿cómo se llama amigo? se llama cowboy cowboy quiere decir que es un vaquero ¿y cuántos años más o menos tiene? tres años y medio tres años y medio tiene cowboy vamos a ver si es hembro macho mira que grande esa barriga yo creo que es hembra si, si es hembra es hembra miren las tetas aquí vamos a salir aquí del corral de los animales y vamos a ir para otra parte de aquí del parque si te gustó este video suscríbete a nuestro canal y danos un dedito para arriba gracias por mirar nuestros videos suscríbete 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 a nuestro canal Gracias por ver el video